1, 2, 3, 2, 1, 1, 2 Hoy nuevamente nos encontramos en Narefut Pero esta vez para la gran apertura Para esta gran inauguración Hoy empieza la aventura de Carlita Zampen con Narefut Acompáñanos a ver el develado de ya lo que es el logo El local también para que veamos un poquito más Y obviamente cortar el lazo Quiero agradecer este lazo presenta que ya Nare está viendo para todos Nare también son ustedes Y les agradezco mucho a todos por estar aquí Oficialmente chicos, Narefut is coming back Carlita, ¿cómo te sientes después de haber develado ya tu logo? Haber cortado la cinta el día de hoy Dado por inaugurado y aperturado Narefut Bueno, realmente me siento muy feliz Muy nerviosa Porque el sueño se hizo realidad Pero de acá, bueno, del sueño También vienen muchos obstáculos Muchos tropezones Pero sé que todo va a ser un éxito Tengo esa fe de verdad Cuéntanos, ¿dónde está ubicado Para que nadie, nadie deje de venir a Narefut? Estamos en Girón Progreso 623 Barrio Huayco Yo recalco esto siempre Porque se van a 9 de abril Entonces acá es Barrio Huayco Entre la cuadra 3 y 4 de Jorge Chávez Lo van a reconocer instantáneamente Porque ahí tiene los foquitos decorados con la temática Totalmente personalizado con temática de Corea Porque aquí Carlita vive la Ha vivido la verdadera experiencia Ha viajado Así que la comida que ofrece ella Es netamente con la tradición coreana, ¿verdad? Y obviamente que nos vas a comentar ¿Cuáles son los platillos que vas a estar ofertando? Bueno, nosotros tendremos dos tipos de atención Muchos de ustedes siempre ven videos Diciendo cómo será este tipo de atención De la tienda de conveniencia ¿No? Donde tú puedes venir a servir tu ramen Y comer algunas guarniciones tradicionales Como Kimba o Mandú De entre las 3 hasta las 6 y media de la tarde Tendremos la atención de tienda de conveniencia Al estilo coreano Podrán encontrar postres coreanos Podrán encontrar los hot dogs coreanos siempre Y bueno, también venir a digostar De todo lo que es referente A las guarniciones básicas coreanas Y durante la noche De 7 a 10 y media de la noche Tendremos muchos platillos coreanos Entre ellas el sangyopsal Que es como la parrillita coreana Donde ustedes pueden cocinar su propia comida También una experiencia tradicional Y netamente coreana Lo que hemos degustado el día de hoy ¿Qué fue? ¿Qué platillo tradicional fue? Eso se llama jajangmyo O los fideos jajang Creo que muchos lo pueden recordar Más como los fideos de puka ¿No? Del dibujito que veíamos de niños Entonces son los fideos negros De frijol negro De verdad, muy rico Y bueno, Carlita Cuéntanos Este, yo, bueno Como escuchábamos en tu primer discurso Ha sido un trabajo arduo Realmente ¿A quién les quisieras agradecer en esta oportunidad? Bueno, principalmente Quiero agradecer a Dios De verdad Sin él no fuera todo posible A mi familia Mi mamá Mi tío Mi papá Que está muy lejos Mi hermana Y todo el equipo que trabajó Que son mis primos Entre todos Que de verdad Esto hicieron posible Apoyándome Ya sea en la manera de trabajo También ayudándome Como dándome fuerzas Sentimentalmente Como dijérame Carla Esto no es imposible Yo te apoyo Yo te ayudo Creo que esas intenciones Son las que cuentan mucho ¿No? No solamente lo económico Lo físico También lo moral Y el apoyo que tú sientes El sentimiento De tus amigos Hacia ti Reiteramos las felicitaciones Para Nare Food Y como ya están viendo En imágenes Ha quedado realmente hermoso Si ustedes recuerdan Un poquito de la entrevista anterior Hemos visto Y ha sido completamente remodelado Y acoplado ahora Para poder atender Y que todos ustedes Vengan y disfruten Que está ubicado ¿En qué Giron? En Giron Progreso 623 Barrio Huayco Tarapoto Así es Barrio Huayco Tarapoto Así que tienen que venir Y degustar Y vivir la verdadera experiencia De Corea Tarapoto ¡Suscríbete al canal!